Ahora no hay más que pensar, perdí el mapa hacia ti Si mi mente es un lugar, estoy perdido ahí Seré eterna en el mar y un buen sueño por cumplir Sucia idea que atraviesa mi cabeza al dormir El amor resulta amargo y dudo en amar el letargo Y mientras me ves, miro hacia atrás Si ser un ser profundo, si ser como un vagabundo Aún no he logrado pactar mi fecha de muerte Recuerdos de un velero mientras me ahogaba en sueños Así no he logrado recuperar y esa sed Sujetos taciturnos liberando un grito diurno Amantes de una frágil soledad 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 Gracias.